¿Qué tal aventureros? ¿Cómo están? Estamos aquí en este nuevo video, sí, en este nuevo video, video muy especial que, sí, ya alcanzamos los 200 sub, sí, 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 ya alcanzamos los 200 sub, fue un, fue una, una carrera muy larga para llegar a esto, pero le doy gracias y por eso le estoy haciendo este especial a este video, que este video estaré sorteando dibujos, sí, tú el que está viendo, el que está viendo en la pantalla y quieres un dibujo de Minecraft y nadie te lo hace, pues yo te lo voy a hacer porque te lo voy a hacer. Voy a estar sorteando, voy a estar sorteando por Twitter y antes de todo, antes de seguir con los requisitos, les doy muchas gracias por estar apoyándome, son especiales para mí y muchas gracias, no sé cómo les puedo agradecer y por eso les traigo este sorteo. Bueno, en el sorteón de los dibujos, cualquier dibujo que ustedes me quieran pedir, bueno, el primero, el primer requisito será seguirme en Twitter, no cuesta nada, seguirme en Twitter si quieres, eso no cuesta nada. El segundo, es poner abajo, aquí abajo de los comentarios, poner yo quiero patrimpar o yo quiero mi dibujo, así hashtag yo quiero mi dibujo, ahí abajo y tercero, darle un buen like a este gran video para que te pueda ganar y cómo puede, cómo puede ganar más. Puedes ganar más si me traes suscriptores, ahí puedes tener más posibilidades y te doy muchas gracias. Estos dibujos estarán, fecha de vencimiento, hoy lo estoy subiendo 10 del 09 del 2017, entonces esto terminará, el sorteo terminará el miércoles 13, que ahí se estará. Ese mismo día están pendientes el 14 o el 15 que yo voy a estar mencionando los ganadores en mi canal, esto les traigo porque no sé cómo agradecérselos y sí, en mi canal se viene otra sección que voy a estar haciendo dibujos, pero primero quiero sortearlo para ver qué tal va esto del sorteo, para ver si hay bastante apoyo porque así haría dibujos a personas que yo he visto que ellos piden y no les hacen, pues a mí me ha pasado, entonces yo quiero hacerles eso a mis suscriptores y muchas gracias, muchas gracias les digo, ya saben los requisitos, si no lo entendieron van a estar abajo de la descripción de todos modos, ya saben en la abajo de los comentarios, quiero mi dibujo, hashtag quiero mi dibujo, ya saben no se olviden seguirme en Twitter y nos vemos hacia la otra vez, entreneros, gracias, adiós.